Se me hizo mucho que me pagaba 250 al mes, pero yo comencé a trabajar desde que ganaba 25 centavos al mes para abrazar los nenes, lavar los pañales, pero pues así es como se aprende. El lugar donde vive la tía Juana, que lo más seguro aquí adentro está, me ha asomado en otras partes de aquí del patio, no la logré ver. Y tía Juana pues está muy apurada en estos momentos. Esta cazuela ya está rota. Mande tía. Esta cazuela ya está rota. Híjole tía. Bueno, de hecho la tía Juana acaba de mencionar que su cazuela ya está rota y acaba de poner algunas papas. Claro, se acerca pues ya la hora de la comida y además pues preparando la leña. Al parecer la cazuela de la tía pues ya está muy averiada. Pues sí, pues es que la tía pues se ve que ya la ha ocupado mucho. Un bonito traste de barro pues también llega a su fin. Hoy tenemos aquí a la tía Juana, abuelita de más de 90 años. Y ella vive sola preparando ahorita aquí los alimentos. Tía Juana, tía. Disculpe tía, pasé a visitarla. Sí. ¿Cómo ha estado tía? Bien, gracias a Dios. Tía Juana, tía. Así es que ahorita va usted a preparar los alimentos. Sí. Le digo tía pues hoy la vine a visitar. Espero me dé permiso platicar con usted. También viene una ayuda tía. Sí. 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 Tía, ¿por qué no se sienta? Sí. Y ahorita seguimos platicando. No se preocupe de la preparación que está haciendo. Ajá. Sí. Sí. A ver. Ya, pues ahorita ponemos las papas que puso. Ajá. Se van a cambiar, tía. Último murió mi mamá. Y ya me quedé yo solita. Y siempre mi hermano es el que vivía ahí. Pero murió su esposa y después murió él. Ya los hijos hombres, se casaron las mujeres. Él también murió. Ya me quedé yo solita. Se fue quedando sola, tía. Y así estoy solita. Ya más de 90 años. 93. 93 años. Tía, ¿así es que usted misma prepara sus alimentos? Yo misma. ¿Va por leñita? Sí. Más antes iba yo al cerro a traer. Pero ahora ya no. La compro. ¿Su esposo ya tiene muchos años que falleció, tía? No, no me casé. Ah, usted no se casó. No hubo hijos, tía. No. No hubo hijos. Y pues es el motivo que se fue quedando solita, solita. Y ya estoy solita. Lo que Dios diga. Primero Dios, tía. Hoy la vamos a estar acompañando, tía. Gracias. Hoy la vamos a estar acompañando. Hoy vamos a estar con usted. Y ahorita con las papas que ya están de regreso, mire. Y como esa ya no goteó. Híjole. Sí, porque estaba goteando la cazuela. Pues ya las papas están ardiendo bien bonito. Gracias a la lumbre que puso la tía Juana. Pues para hacer también al ratito alguna combinación con las papas, tía Juana. Sí. En una, digo que ratos que me siento tranquila. Por lo que vi a mis papás. Y en ratos digo. Es igual el que tiene hijos con el que no tiene. Porque aquel hijo se casó y se dejó a su papá. Dejó a su mamá. Si el hombre es serio, pues aunque ella quiera venir, ¿cómo viene? Hasta que le dan permiso. Y a eso, decía yo, si me quedo, que estoy tan lejos de mis papás, no, regreso. Yo fui a Orizaba, fui a México, a Guadulce, Veracruz, donde me pagaran más. Allá me fui con el hijo del difunto don Enrique, el hijo de don Cácero, el dueño del rancho de allá arriba. Sí, tía. Allí me fui. Se me hizo mucho que me pagaba 250 al mes. Pero yo comencé a trabajar desde que ganaba 25 centavos al mes. Para abrazar los nenes, lavar los pañales. Pero pues así es como se aprende. Ganar los centavitos y hacer varios quehaceres. Porque ¿qué vamos a hacer? Y ser conformes que en la mano de Dios estamos. Lo que Él diga. Si digo, mañana ya se va, pues ¿quién se opone? Tía Juana, tía, ¿usted ahorita le duele algo, padece de alguna enfermedad, tía? No, porque lo que siento es que cuando bajo a acá abajo, arrancar la yerba y eso, me siento muy cansada. Ya me acuesto, me descanso un ratito y ya sigo. Y si me siento mal así de mi estómago, voy al centro y me dan medicina. Y ahí voy. Y cuando me siento más mal, le hablo a mi sobrino. Ella viene y me lleva al doctor de Oaxaca. Pero pues así es la vida. Tía, ¿más de 90 años sin enfermedades? En veces digo, ay Dios mío, todos los que eran igual conmigo ya se fueron. ¿Ya no están? Ya no, toditos, toditos ya. Ya no están. Te lo digo, pues. Y hay el que, le dije, ay pero ¿qué haces? Lo que sí, no como mucha grasa. Como más verdura. Quintoniles, berros, guías. Eso como. Tía, si es que usted se inclina más por las verduras, siempre ha sido así su vida, tía. Siempre. Verduras y verduras. Verduras y verduras. Tía, mucha gente nos va a ver. ¿Es lo que usted recomienda para durar bastantes años? En Aguadulce duré seis meses con el doctor, su hijo de don Oaxaca, que ese era doctor de mina petrolera. Pero allí diario comía yo camarones. Camarones en el almuerzo, en la comida, en veces en la cena. A mí no me echó en cara que diga yo que no me gustó. Sí, porque allá el pescado y el camarón, porque allá pachaca mucho. Pero que dígate que la carne de puerco, la de res, antes, ahora, sí como la carne de pollo. Pero la verdura es muy buena. Buenísima, las calabacitas. Ya viste que hay tiempo que se cosecha aquí, bastante. Pero hay gente que dice, ¿y qué te llena la verdura? ¿Cómo no me va a llenar, le dijo? Si es comida. Pero, pues, ahí vamos, lo que Diosito diga. Tía, sí, primero Dios. Así es que usted no acostumbra la carne, tía, la carne de otros animalitos. No. La de pollo, a tanto. A tanto. Tía, es la recomendación que usted le da a la gente que coman verduras, ¿verdad? Sí. Su atolito de trigo, su atolito de maíz, como lo quiera, con azúcar. Pero el atolito de trigo tan rico que es, con su canela y su panela. Y molido en el metátenme. Tía Juana, tía, pero ahorita a usted, bueno, yo insisto, no le duele nada, tía. No. No, no más que hay veces que lo que siento que se me cansan mis pies. Pero, pues, ya tanto trabajar. Porque mi vida fue la cocina y el lavadero. La cocina y el lavadero. Pero, pues, ahí voy. Dice mi mamá una vez que me fue a ver a la casa del licenciado. Ay, hija, yo te veo que es muchísimo ese que haces. Ay, mamacita le dijo. Para usted es bastante y para mí es poquito. Porque de que me pongo a levantar traste, le dije, lo levanto y ya le doblo para hacer la comida. Para lavar, lavaba yo hasta en la tarde. Y ya que paso mi comida, arreglo mi cocina, ya me subo a lavar. En esa casa, duré 11 años. Crecía un muchacho que es ingeniero ahorita por el puerto. Pero yo no me desesperaba. Iba y me decía, mamita, quiero dormir, ya te voy a hacer dormir. Mamita, quiero mi leche. Vamos, ya te voy a dar. Y ya debido a eso, ellos también me querían mucho. Por lo que yo cuidaba al niño. Pero se casó aquí en Oaxaca. Pero su mujer es de Salina Cruz. Pero, pues, dijo que como uno se porte, también así quieren a uno. Mi mamá me decía, ay, dice, si como besita de médico, nomás te traen. Y le digo, ay, mamá, así es. Y dice, ¿cuándo? Vendrás ahora. Te descansas. No porque me busca mucho, que estaba chiquito. Porque lo recibí de un año, siete meses. Y dice, pero, ay, hija, que no te enfadas, no. Pero es muy bueno, él es ingeniero. Y allá con el doctor que me fui a Aguadulce, Veracruz. Allí me vine porque se enfermó mi mamá. Le informó su papá a él que tenía mi mamá. Y me mandó con medicina a él. Regresas, Estefina, dice. Regresas porque mi güera ya se está hallando contigo. Pero ya no regresé. Porque estaba lejos. Salí a las tres de la mañana de Aguadulce. A Puerto Casacualco llegué. Cuando el sol se estaba extendiendo. Y allí ya no alcancé el de Oaxaca. Alcancé el que llegaba aquí a Salina Cruz. Y ahí transbordé al otro. A las seis vine a llegar a mi casa. Vi a mi mamá. Llamé a Eva que la inyectaran. Y le dije, me voy a ver a mi hermano, mamá, para que lo veas, que él está bien. Y mi hermano andaba por la Sierra Juárez. Me dijo el ingeniero, ¿qué medicina le dieron a tu mamá? Aquí traigo la nota. Ah, pues con esta misma medicina se va él. Ya llegamos los dos. La cuidamos. Y ya se tranquilizó. Pero, pues, se acostumbra uno. Tía, ¿usted ya está acostumbrada a vivir sola? Ya. ¿No le da tristeza en las noches? ¿No le da tristeza cuando está comiendo solita aquí, tía? Pues no, porque ya me halla. ¿Usted se acostumbró? Yo ya me acostumbré. ¿Cuándo? Y si es de noche, quito todo. Alguna vara, alguna cosa que esté tirada en el patio. Yo la levanto para que me vaya yo a caer. Y así se acostumbra uno. Lo que Dios diga. Y me dicen estas teléfonas. Ay, tía Juanita, dice. Como su mamá apenas murió. Nosotros hasta oímos a mi mamá de noche. No, hijas, le dije. No la perturben. Hagan un corazón. Como si se fue a pasear. Y va a venir y la van a ver. Y no por eso no coman. Coman. Porque el estómago es como un molino. Que está moliendo. Y no tiene ni está mal. Y por ahí ya vienen las enfermedades del estómago. Pero ellas lloran. Al perder a su mamá, lloran. Les digo, la curaron. La vieron. No sé. Que no les dé tristeza, les digo. Pero pues cuando apenas pasa, nadie nos consuela. Pero al tiempo, ya nos vamos conformando. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir adelante. Porque así es la vida. Porque más tarde, bueno, ahorita es de día. Se ve clarito. Se ven las cosas. Más tarde va a estar muy oscuro aquí, tía. Pues, ¿cómo cree usted que no? Porque por eso hay poco en el corredor. Allá adentro. Y cuando bajaba yo, ¿dónde están mis animales? También hasta allí estaba el foco. Pero ahora, como nomás tengo dos gallinitas y una guajorota, ya no bajo. Pero, pues se acostumbra uno. Estaba una muchacha, que muy joven, muy... Su mamá de vida. Pero dije un día, se va a venir, y yo tengo hartas gallinas, y van a comer la milpa. No voy a mandar a ser mi gallinero. Y le hablé a un muchacho, y a su hijo de mi sobrino. Va, dice. Cuando gritaba la más chiquita, le dije, ahora verá, porque le están pegando a esa criatura. Y se baja el que, mira, tú, yo le digo, clavando la lámina. Y yo cortando el carrizo, y... Este muchacho que es cerca. Y en un día lo hacemos todo, le dije. Sí, me dijo. Que cuando se bajó, dijo, a ver, me dijo. Vaya, usted dice, porque su marido le está pegando. Y ya las todo... Ay, le digo, vaya, qué impropio ese. ¿Por qué viene a hacer eso, si ella vive en los de sus abuelos? No hay quien venga a hacer eso, le dije. Y me fui. Pero le hablé. Y que me contesta más. Le dije, pues ahora verá. Por contestarme más, le dije. Que va a salir muy caro, le dije. Y que le di con una estaca que llevaba yo. Le rompí su cabeza. Y le di en su canilla que lo tire. Pero la defendí a ella, demandamos. Pues de que sí, que luego la... Porque él trabaja en la carretera. También ya se jubiló ahorita. Y le dijo, déjala. Pero ya la vas a dejar enferma. Porque ella sufría del puro estómago. Y la dejó. Y ella murió ya. Pero venían las muchachas, son tres. Pero me vienen a ver las criaturas. Pero digo, pues... Viendo las cosas... ¿Cómo no las vamos a defender? Pero si no lo vemos... Pues no se hace nada. Pero yo aquí no me peleo con ningún vecino. Esta muchacha... Ella ya vista cuando no estoy. Y yo cuando oigo que están hablando allí... Les digo, no está. Al rato llega. Les digo, no. Porque un animal se pasa y vamos a enojarnos. Si comió algo, hay que pagarlo. Pero... No. Hay veces que la gente se enoja. Y no es por ahí. Pero pues... Ahí vamos, lo que Dios diga. Tía, pues mire cuántas cosas ya me está platicando. Me asombra mucho su memoria. Que usted se acuerda, tía. La memoria está muy bien. Sí. Memoria, la voz, la vista. No, de la vista. Cuando está más fuerte el sol... Sí, ya veo empañado. Pero que dígate que se me olvida algo, ¿no? Todo me acuerdo. Y es que, tía, a usted le pregunto... ¿Qué es lo que más tristeza le da a usted? Dice que ya... La tristeza aquí ya no existe, tía. ¿Ya se fue? Porque usted ya se acostumbró. Ya me acostumbré. Y este... Pues... Cuando así me trae mis muchachos, mis centavitos, pues ya compro mi azúcar, mi lechita en polvo. Y si no tengo frijol, lo compro. Y ya hago lo que Dios me alumbre. Y ahí voy. Porque si nos desesperamos, ¿qué vamos a hacer? Quedamos en lo mismo. No con desesperarse. Van a llegar las cosas. Y las cosas llegan que tengan los centavitos. Y no tenemos con qué. Pero, pues así es la vida. Y no hay que decir por qué estoy sola. O por qué. Si todo es, este... Pensar... Hacerlo. Pues ya escuchamos a la tía Juana. Un poquito de lo mucho que ha vivido. Lo que ha mencionado. Gracias a todos hoy por estarme acompañando aquí con la tía. La tía la cual menciona que después ya de... A sus 93 años, la tía vive solita. Este es el lugar donde vive la tía. A la tía, pues le encantan, pues, trastes. Los trastes de barro. Todo por aquí es donde tiene trastes de barro. En el canastito, pues, hay más del otro lado. Las ollas. El comal que nunca falta. Y más y más trastes. Y por allá atrás tengo más ollas grandes. Cuando teníamos algún compromiso. Acá atrás de la cocina. Ahí tengo pura olla grande. De que se ponía el tepache, se cocía la carne. Pero ahorita ya esos trastes se están acabando. Pero le digo... No, le digo si esos trastes de barro sirven. Son muy buenos. Lo único que sí sirve, que hierve pronto, son los tambos. Pero no es tan sabroso como el de barro. Es mucha diferencia, tía. No es... Pues, este carne en una olla de barro. Sabroso, si hace. Ese es nuestro secreto, tía. Y a veces dice, y no te desesperas. ¿Y por qué me voy a desesperar? Si eso hay que hacerlo. Y se hace, ¿cómo que no? Y como hay apenas eché la leña y ya va a prender. Sí, tía, pues es lo que estoy notando. En lo que la tía Juana le está soplando. Pues, ahora sí le ponemos montón. Ahí está, mire. Qué bonito, ardió ya. Puro carricito. Y la misma tía Juana lo mencionó. Que... Las comidas saben más sabrosas, preparadas en trastes de barro. Tía Juana, tía. Oiga, ¿pero por qué es que no se casó, tía? ¿Por no quedarme en tierras lejas? Y a la hora que se enfermaran, pido permiso. Y si no me dan, o no hay dinero para venir, ¿cómo me queda la conciencia? Y mejor trabajando. Pues digo, me voy porque se enfermó mi papá, mi mamá. Y me voy para verlos al doctor. Y ahí vengo. Y es lo que me siento yo satisfecha. Así es que usted no se casó por cuidar a los papás, tía. Por cuidar a mis papás. Ahora, si ellos no tenían, y a donde yo fui a dar, no había de dónde. ¿Cómo vengo? Y mi mamá decía, vas. Pero con mucho cuidado. Nada de cuando me avisen que ya no estás trabajando. No, mamá. Yo sí voy a trabajar. ¿Y hasta ahorita sigue trabajando, tía? Sigo. Yo, en Orizaba, cuando llegó don Beto, me dijo, le traigo una noticia fina. ¿Qué es don Beto? Que tu hermano dice que se accidentó, pero ya fue tu otro hermano, y no haya razón de él. Pero yo sí, Jairo, le dije. Me voy, le dije. ¿Me da tiempo? ¿Me va usted a dejar a Tehuacán? Sí, dice. Pues mojada me traje mi ropa y me vino a dejar a Tehuacán. Me dijo, en el carro llegas más pronto. Y yo le pago al del carro que te deje en la desviación. Pues me vine, llegué y le dije, no pienses, mamá de mi hermana. Yo voy a verlo y luego te traigo la razón. Le di de almorzar, le di que me voy a Oaxaca. Me dijo un muchacho, no, dice, ya estás trabajando. Le digo, tranquilízate, mamá, ponte bien y te llevo que veas a mi hermano. La llevé a la Sierra Juárez. La llevé a Tustla Gutiérrez. La llevé a Juanita Veracruz, que allá también estuvo trabajando él. Y decía, mi papá, lleva a tu mamá. Y bajaba la esposa de un sobrino. Anda, no pienses del abuelito, que yo le vengo a hacer de comer. Yo le vengo. Ya venía la mujer de mi primo. Déjalo, si no le das de comer, yo le doy de almorzar. Pero ve tranquila con tu mamá. Y así. Por eso yo, cuando se enfermaba, no, porque ya me dio al tanto de ella. Y de ella, ahorita que anda en sillas de ruedas, bajo, platico con ella, ya me voy, porque voy a hacer esto, Lorda. Ay, tú todo tiempo con tu trabajo. Le digo, pues, ¿qué quieres? Pero, pues, ser conforme lo que Dios diga. Porque si nos desesperamos, porque ahí estamos. Y es que la desesperación ya nos llevaría para otra parte, tía. Sí. Y tengo una hijada. Y dice que le dijo, oye, y mi madrina se acuerda de todo. Mejor yo no me acuerdo, dice. Y cuando se me dice, mi mujer, dice, ya mismo acabaste de pagar tu tía. Y yo ya ni me acuerdo, dice. Pero ella no se le olvida, su chela, dice. Y le digo, no, no se me olvida, yo todo me acuerdo. Pero, pues, digo, y todas mis hermanas, pues, ya se fueron. Mis dos hermanos son hombres. Y ahí vamos. Ahí vamos, tía Juana, tía. Pues, mire, tía, con permiso, checando las papas. Ahorita vamos a combinarlos con algo más. Me apuro, tía, la sigo acompañando. Y para que reciba, tía Juana. las papas y latan para cocerse. Sí, tía. Ya tenemos rato platicando y nada, mire. Ahorita que aumente la lumbre, tía. A la tía Juana le pregunté que si tenía un poco de orégano. La tía, pues, sí lo tiene. Aquí, entre tantas plantitas, ahorita, pues, para seguir haciendo la combinación, ahí tenemos el orégano. Y se corta con la mano que tiene grasa, se seca. Híjole, tía. Por eso es con las tijeras. Le pedí, sí, a la tía Juana que ahora descansa un poquito y, pues, me conceda el permiso de, pues, continuar con la preparación. Las papas ya tienen más de media hora aquí, como que las papas se resisten todavía a quedar más suavecitas, pero, pues, de este lado, de una vez, vamos a poner la carnita. Ahora sí, con cuidado. Y ponemos lo demás. Ya escuchamos a la tía Juana como nos ha platicado después de sus 90 años la tía no sabe de tristeza. La tía aquí en socialidad pues ya la venció y lo mencionó que ella ya, pues ya, todo eso, pues, ella no lo siente. que ya las papitas, pues, están listas. Las comenzamos a colocar de este lado. Claro, para hacer una combinación hoy con ellas y de esta forma, pues, seguir acompañando a la tía Juana. Ahí van quedando. Y la otra, la carnita, también, pues, va tomando otra forma. Seguimos ya aprovechando el rescoldo. Oigan, pues, quedó bien bonito. Sí, por lo que ya llevamos bastante tiempo aquí, pero, pues, todo de alguna forma se va aprovechando. Ahí está, mire. La tía Juana ahora me sigue ayudando. Hace ratito le pedí que aquí estuviera de quedito, pero no. La tía, la tía Juana es muy activa, ¿verdad, tía? Ay, sí. Tía, pues, muchas gracias. Le echamos montón, tía. Ay, miremos que estamos en la fiesta. Híjole, tía. Pues, hoy estamos de fiesta, tía, porque, pues, tenemos aquí a la tía Juana y la estamos acompañando y de esta forma, pues, hacemos la preparación, tía. Pues, ya están listos. Ahí los tenemos con un poquito de cincita, pero ahorita, pues, se los quitamos. Los tomates al igual. Híjole, pues, ya casi hasta se deshacen. Y esta tenaza, de veras, que cómo me ha servido. Esta tenaza ha preparado, pues, muchas, 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 muchas comidas. Ahí está, mire. Y ahora sí, tenemos el ajo y el orégano. Claro, vamos a moverlo. Así es como, pues, ya va quedando aquí con lo que se está haciendo. Sí, la tía Juana, pues, está poniendo bien guapo, al comal, ahí lo tenemos, la cal que siempre se acostumbra a ponerle y esto es principalmente para que no se peguen las tortillas. Ahí está la ollita, miren. ¿Ya quedó? Ya, tía. Es que decía yo que ya no tenía cal para usarla. Y tía, ver a la casita de allá abajo y una olla está llena de cal porque por las tardes lo venden barato, pero ahorita todo está carísimo que va a estar barato. Sí, está caro, tía. Pero ahí vamos. Claro, tía Juana. Sí, la tía a sus 90 años es muy activa. Las papas, miren, como ya las las dejó después de que le quitó la cáscara hasta las rebanos ya la tía. La otra, pues la carnita así es como quedó. Al igual la cazuela pues ya nos está esperando y ahora sí ponemos las papas de esta forma. Ahí está y todo pues prendiendo bien bonito. Y ahí van todas de una vez. Sí, pues nos apuramos aquí con la preparación. La tía Juana pues ya tomó su sillita y de alguna forma la tía pues se la ingenia para seguirnos ayudando. Ahí tenemos lo que es lo molido. Claro, y pues ahora sí a moverle y a moverle. Ahí está. Y de este lado la tía ya puso a calentar las tortillas y a las calientitas tía Juana. gracias tía. Ahora es el turno sí de lo que pica y ponemos de esta forma los tomates. De hecho pues la salsa ya quedó lista. La comida ya está lista ahí vemos la salsa, la carnita, el tenate de la tía Juana se luce de esta forma. Al igual la olla, el comal ahí con las calientitas. híjole, ahí está, mire, qué emoción. Con el permiso de la tía pues comenzamos ya de una vez a servir. Ahí está, mire, otro poquito. Y claro, si la tía Juana me acepta pues le servimos más ahorita. por aquí pues ahí vienen los frijoles. Ahí está. Y de este lado pues un poquito de carnita. Creo que hoy sí se vale y por aquí pues está un poquito del complemento. Así es como se luce el primer plato. ¿Qué tal? Acompañemos todos hoy a la tía Juana por favor. Gracias a Dios que me están acompañando y estoy muy contenta que me visitaron en mi hogar y que Dios los bendiga en su camino y les dé su bendición a donde van a caminar. Y de veras tía que gracias. Gracias espero la bendición de Jesucristo que me acompañe y me dé fuerzas para salir adelante. Amén tía. Puede recibir la compañía tía Juana. Bueno. Sí. Sí. Porque mire ahí está su platito de hecho el platito usted decide si le pone ahí picante el mío pues si es este y ahí lo tenemos con frijoles y todo lo demás. Ahí con las calientitas hoy acompañando todos a la tía Juana. Ya está recibiendo se hace tarde para preparar las comidas y de este lado pues ahora sí voy yo. Acabo de detectar algo y creo que es esto pues de una vez así nada más probando pues de una vez los frijoles ahí los tenemos miren pues ya nos vamos ahora sí con la tradicional mordida colocamos aquí la calientita y qué tal pues con una papita ahí está pues de una vez híjole pues todo quedó bien delicioso sí pues llega este momento donde ya se comienza a entregar la ayuda después de convivir de platicar de escuchar a un tío a una tía más la ayuda pues ya está colocada de este lado ahí está al fondo cobija los tenis y a Juana tía una disculpa me tengo que retirar tía ya vio todo lo que se queda por aquí mire tía cosas que le van a servir de mucho tía sí y además en su manita se le quedan mil pesos tía sí ahí se queda mire tía gracias que Dios los bendiga que Dios les prepare su trabajo muchas gracias tía pues tengo que retirarme tengo que seguir voy en busca de más tíos de más tías para dejarle más ayudas sí es el motivo que me tengo que retirar ahorita la vamos a ayudar a colocar bien bien su ayuda tía porque ahí está lo demás sí padre del hijo y de Cristo nuestro Señor que los bendiga todito donde andas y les dé su bendición y los ayude con sus alimentos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén tía gracias con permiso aquí afuera me despido de todas las personas que están viendo este video tía sí y de este lado con el permiso de todos pues al igual me comienzo a despedir claro para continuar con más videos dejándolas ayudas y que bien se siente cuando los abuelitos nos dan sus mejores deseos entre bendiciones cuidados como la tía Juana que dijo que pues tenga uno cuidado en los caminos que uno va gracias al igual que todos ustedes con sus comentarios que siempre son con muy buena vibra gracias y claro ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña gracias adiós gracias